El clima les parece en la provincia de Mendoza y nos vamos a ir con unas imágenes de Mendoza ya que estamos, aprovechamos en esta recorrida federal que hacemos habitualmente por nuestro país. A ver, en Uspallata, al norte de la provincia de Mendoza, la máxima 20 grados del cielo, despejadísimo en Mendoza, en la capital, 19 grados del cielo con algunas nubes, en Arroyito la máxima 23, en Punta de Vacas 14, ahí abajo de la montaña. En Tupungato la máxima 18 grados, en La Paz 22, en San Rafael, que lindo para hacer rafting, 20 grados de temperatura máxima, bájeme, mija, bájeme, 10 grados de temperatura máxima en Los Molles, probabilidad de agua-nieve durante la jornada, en el Niüil, 19 grados de temperatura máxima, en General Alvear, 21 grados de temperatura máxima, en Bardas Blancas la máxima 17 grados, algunas lluvias, en Luanco la máxima 18 grados, el clima pinta con algunas lluvias. ¿Conocemos Mendoza? Yo no sabía que había un cerro que se llama La Gloria y que tiene un anfiteatro, está buenísimo, a ver, mirá qué lindo, no me digas que esto es música para relajar. Miramos, inhalamos, exhalamos y recorremos nuestro país de manera bien federal, estamos haciendo país en vivo, quedate, dale. Gracias por ver el video.